60 años después, la lucha por preservar la constitución continúa. Dos millones de miembros confirman la fuerza del pueblo. Este sábado ven a celebrar en la plaza de la bandera, la vuelta al progreso. Será una tarde inolvidable. Acompaña al presidente Leónel Fernández a celebrar que ya somos dos millones. Reafirmando así, la fuerza de un pueblo unido, por su bienestar. Sábado 23, Plaza de la Bandera. Cuatro de la tarde, gran manifestación de regocijo.